No sale el tiro que se va arriba, la dejó ir Jordi de izquierda, tenía el gol, Cortizo sabe perfectamente que ha perdido una gran oportunidad de que le aplaudan aquí cerquita a todos sus parientes queretanos, esta tenía que haber sido mejor dirigida. Pero todo parte de un gran envío largo de Novareti, respetando perfectamente el movimiento al espacio de Camilo Zambezo, luego traza la diagonal y le faltó quizá un poquito de calma a Marcel Ruiz porque hubiese podido recortar y dejar que pasara completamente el defensor. Cortizo. Perdón, a Jordi Cortizo. Sí, incluso, claro, eso con el tiempo se va aprendiendo, ¿no? La finta, recortar, porque aunque es su perfil, el defensor ya venía claramente entregándose, seguramente se iba a ir, recortas y después buscas otra opción, pero claro, también no era una mala decisión. Adrenalina, Domingos y SPM, participa en Imagen Televisión.